Hola a todos mis llamadores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal hoy me encuentro en Overtraum, uno de los pueblos más famosos de Austria vamos a estar recorriendo todo lo que es esta parte del país y vamos a estar conociendo incluso el pueblo en el que se inspiró la película Frozen así que quiero que me acompañen en todo este recorrido porque va a estar súper increíble y quiero que me acompañen también porque muchos de ustedes por ahora lo que conocen es solo la ciudad de Viena pero Austria tiene muchos lugares increíbles que quiero que conozcan así que sin más preámbulos vamos a comenzar bueno lamentablemente nos tocó aquí detrás en la punta no sabíamos que esto iba a ir tan full así que nos tocó acá pero allá arriba si hay mesitas entonces no importa todo pasa por algo vamos a disfrutar así vamos a ver que logramos grabar desde aquí atrás pero ya la vamos, ya está arrancando, que emocionante bueno como vemos allá está Hallstack, ahorita estamos en todo el recorrido de este barco en Hallstack vamos a estar después pero ya se puede ver desde aquí miren que hermoso este lugar junto a las montañas, Dios santo, mira Dios me salí y me puse en la punta del barco miren que estoy sola 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 por aquí wow, que hermoso, quiero contarles que esta vista hacia acá Hallstack este es el pueblo en el que se inspiró la película de Hallstack y esta vista que está Hallstack con la montaña es una de las más famosas de esta zona si buscan pueblo donde se inspiró Hallstack de seguro van a encontrar fotos hacia acá porque se ve todo, está hermoso, miren esto, siento a la punta de lo Titanic allá está Hallstack, miren ese pueblito vamos a estar yendo, que emocionante wow, que bello, es chiquitito ok, yo tuve que entrar un rato porque empezó a llover y obviamente no quiero ni mojarme yo ni la cámara porque si me llega dar asma por aquí va a estar súper súper horrible eso y aquí está bajando la gente ahora porque ya empezó a llover pero este museo era hermoso, tienen que ver, miren todo esto ya les voy a mostrar, miren esto te van contando la historia a medida que vas dentro del tour bueno aquí pueden ver cómo es el barco por dentro aquí se pueden sentar en toda esta área ahí por acá para servir está demasiado hermoso, miren esta belleza, Dios, wow, miren aquí vamos la iglesia Hallstack acá vamos a dejar aquí el barco y ya entramos al pueblo de Hallstack, miren que hermoso wow wow bueno, vienen para allá bueno, hemos llegado al pueblo, miren esta hermosura estos locales son muy típicos de acá de Austria, en realidad no solo de Viena o de Hallstack sino de Austria, aquí encuentras hot dogs y todo lo que es comida austriaca así por aquí tenemos el Gemischwarenhandel anzeh bueno mis amores ya nos encontramos aquí en el centro de Hallstack, en este pueblito se encuentra justamente a la orilla del lago que también lleva este nombre Hallstack, que por cierto este nombre Hallstack se dice que posiblemente proviene del término céltico que significa sal porque aquí alrededor quedan minas que bueno, tienen sal para tirar para arriba como decimos en Venezuela mañana vamos a estar visitando una de estas minas de sal, que me parece súper interesante es una de las cosas que más atrae turistas en este pueblo porque bueno, no es muy común ver una mina de sal y también estuve leyendo que este pueblo tiene una vista tan increíble que fue declarado en 1997 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, imagínense lo hermoso que es y otro dato curioso de este pueblo también, para los que no sabían, es que en este pueblo se inspiró la película Frozen y bueno, algunas de las imágenes de la película podrán comparar lo que la han visto, podrán comparar un poco con algunas de las arquitecturas que de verdad es increíble, yo no sé si arriba vive gente o no, pero de verdad que no me imagino vivir aquí porque está como de un cuento rodeada, que por cierto, otro dato curioso de aquí es Dios mío, esto tiene datos curiosos por todos lados y historia de demás, como todo en Austria que en China crearon un pueblo tal cual como Halstead, que tal, o sea, recrearon todo esto este hotel que está al frente que se llama Hotel Grunewaun, lo estoy viendo, justo al frente todos estos restaurantes y todo lo recrearon en China y actualmente es un lugar turístico en China imagínense lo hermoso que es este lugar, realmente no puedo creer que esté aquí nos estamos quedando justamente del otro lado del lago, en un hotel, pero bueno, lo que tenemos es que cruzar en el barco, que es súper rápido y hacer toda la ronda por aquí pero esto está increíble y les voy a seguir mostrando porque de verdad que si tienen la oportunidad de venir, tienen que visitar este lugar porque es algo único, estoy segura que no en todas partes del mundo existe un lugar como este miren, ahí venden helado y vean como la gente está comprando, toda esta gente está haciendo cola para comprar helado y lo peor es que está lloviendo, nosotros estamos aquí abajo en nuestro paraguas, mira Dios santos la gente comiendo helado como si nada, estaba acostumbrado al frío definitivamente bueno, esto es un chocolate caliente, lo sirven así acá y yo le pidió con licor entonces me sirvieron esto y lo que tengo es que echarle adentro el licor lo que pasa es que está lloviendo y quise tomar algo calientito para que me ponga en ánimo ahorita que está lluvia y hay mucho frío y este es el Atzfei Strudel, es un plato típico, un postre típico de acá de Austria mirenlo, es a base de manzana tiene canela, tiene muchas cosas deliciosas como el polvito blanco que es azúcar nevada no sé cómo dicen en esos países y también es delicioso, estas son dos cosas austríacas que se suelen comer en todos los cafés acá, este y este así que bueno, vamos a degustar, ya Franco empezó con su chocolatico caliente delicioso, miren que estamos aquí en pleno corazón de Hallstatt, pleno centro les voy a presentar otro plato típico de acá de Austria que es esta salchicha, se llama burts en alemán así se dice, creme, mostaza y semmel esto es bastante típico de que te den un pan, que le dicen en alemán semmel, con una salchicha y comas, empiezas a picar tu salchicha en pedacito y empiezas a comértelo con el pan entonces eso, este afe del strudel que es lo que queda, ya me he ido comiendo todo y el chocolate caliente son cosas bastante típicas acá que se come cuando hay frío y eso como ahorita está lloviendo, como pueden ver, estamos aprovechando bueno mis amores, me encuentro aquí en el centro de Hallstatt, en la plaza todavía y quiero mostrarles este lugar donde hacen platos y tazas a base de cerámica pero lo que me impresiona de este lugar es que existe desde 1492 a ver, los que saben de historia, saben porque esto me sorprende muchísimo en 1492 se descubrió América, bueno mejor dicho, como dicen algunos Colón descubrió América, nosotros ya existíamos, ellos descubrieron América y es increíble pensar que cuando Colón llegó a América en ese año ya aquí estaban haciendo estas obras a base de cerámica obviamente nosotros en América estamos haciendo cosas también súper increíbles pero es increíble que estos aún se mantiene aquí, imagínense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!